En este nuevo capítulo de Camino de Santiago viviremos nuevas aventuras, desde encontrarnos con cientos de golondrinas hasta ver el árbol más antiguo del camino. ¿Nos acompañáis? Iniciamos una nueva etapa. Esta es la dirección, ¿verdad? Las serrerías. Aquí tenemos un peregrino más. Sí, el peregrino que nos va a acompañar por el camino. Se quedó cancelado. Este tramo va a ser más ácido de otros porque no hay tantas cuestas y va a ser menos kilómetros. Sí, esta vez van a ser 20 y algo kilómetros. Y luego vamos a Cedreiro, que es súper bonito, dice que es para la subida. Lo que nos está gustando mucho del camino es que, por ejemplo, desde que partimos te vas encontrando a gente, pues el día siguiente te encuentras como la misma gente. Y al día siguiente también, o sea, es como que te adelantan, los adelantas, los ves tomando algo, después te ven ellos a ti. Y es como que te haces amistades con ellos. Y es como que te pasas de pasar y te animas. También nos animas. Es como que somos una familia. Una familia, sí. Entonces, cada vez que nos vemos y decimos, ah, mira, este chico, como que nos... Nos vamos motivando unos a nosotros. Nos vamos motivando. Sí, eso nos gusta mucho. Sí, nos gusta mucho. Sí, el camino nos da mucho por eso. Y luego estos dos chicos, qué buenos, los mejores, los mejores. Pues venga, vámonos. ¡Vamos! Bueno, ahí llevamos un tramo ya largo, de carretera, todo carretera. Ya no estando monte. Bueno, aquí al lado tenemos el río, un río que pasa por aquí. Y tenemos la montaña enfrente. De momento hasta ahora tampoco nos llovió. Por favor, que no llueva. Yo creo que no va a llover. Pero es verdad que el tiempo nos está acompañando. Está así fresquito. Así que mucho mejor, parece el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué fría, por Dios! ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Duele, eh! ¡Por favor! Cuarta etapa, las herrerías. Bueno, os hemos enseñado en algún albergue en el que hemos estado durmiendo. Y hoy nos hemos tocado dormir en un sitio súper chulo, súper chulo, que nos hemos encontrado ya aquí en el camino. Esto es herrería, se llama El Pulo. Y es un paraíso. Vamos, hemos comido genial. Las habitaciones son preciosas y el sitio donde estamos es increíble. Parece, vamos, no, parece no. Es un paraíso. Bueno, no se puede apreciar en la cámara, pero hay muchísimos pajaritos. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No es que es ilegal, eh! Se está manteniendo la distancia. Me pongo a la policía. ¡Qué mucha! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Ostras! 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 Te digo, si nos atacan ahora todos... ¡Ostras! ¡Algo nos hacen, eh! Bueno, vamos a hacer la quita en tapa ahora mismo y vamos a ir hacia... Triacastela. Y en esa dirección vamos a pasar por Cebreiro, que es un pueblo que es muy bonito, ya lo veréis. Sí. Unas casitas especiales y va a estar muy interesante. Muy interesante. Lo que sí que, para ver eso todo, vamos a sufrir hoy. Porque vamos a ver una cuesta... Sí. Hoy el nivel, la dificultad es difícil. Sí. Las demás eran nivel medio, esta es difícil. Entonces, a ver qué tal. Sí, pero bueno, vamos a llevar con calma y muy bien, ya veréis. Pues venga, ¡vámonos! 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 Robert es un crack. Nos lleva allí un par de cabeza. Bueno, cada uno tiene su técnica. Tenía este caso la de Robert. Es ir en zigzag. Porque dice que así es menos pendiente. Porque vamos a tener que subir mucho rato. Así. Pues bueno. Bueno, en cada pueblo hay una cosa diferente. En este caso, tenemos aquí un perro. Con la concha. Y nos da la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta lo que viene? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¡Hey! Bueno, venimos de allá abajo de todo. Que cada vez estamos más en la cima de la montaña. Ya nos queda poco. Nos queda poco ya para llegar a Galicia. Bueno, queremos que sepáis que acabamos de llegar a la frontera de Galicia. ¡Vamos! 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 ¡Llegamos a Galicia! ¡A la frontera! ¡Llegamos a Tierra de Meigas! ¡O sea que tened mucho cuidadito a partir de ahora! ¡Galicia! ¡Nuestra casa! 1, 2, 3 Asallada Carolina Tengo un lagarto pintado Canda Carolina Baila O lagarto da llorrao Baila ches Carolina Baila ches Carolina A ver, a ver ¿Tú dispensas de Carolina? Una, dos Baila ches Carolina Baila ches Carolina Vienen ahí Ellos quedaron atrás Voy a meterles un susto Dos mil años más tarde Bueno, hemos llegado al punto Donde ya vamos a hacer el camino a la pátula Ahora en caballo Y ahora vamos a ir en caballo Sí, cada uno coge uno Tú y yo uno, ¿no? Se ve igual, ¿eh? Que lindo Qué lindo No, sepárate Sí Hola, bonito Estamos en Ocebreiro Y tiene estas quedas súper chulas A ver A ver, por dentro son así Y así supongo que es como vivían antes Ustedes vivían de bien Qué rico huele además Huele, huele a chorizo Sí Ostras, qué guapo Aquí la barrera, ¿eh? Mira Y alrededor seguro que... Así vivían aquí A ver Mira Súper chulo, ¿eh? Leña Si está fresquito además Sí Bueno, mira Aquí se dormían todos Seguro Claro El fuego Y aquí para estar los animarios, ¿no? Los animarios Mira Un armario Ay, mira La habitación 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 Bueno, dejamos atrás Un pueblo increíble Cebreiro Nos ha recibido Vamos, de una manera impresionante Nos han dado una piedrecita pequeña Con la flecha del camino Nos contaron la historia De por qué la flecha Un cura que quedara ahí Pues quiso reconstruir otra vez el camino perdido El camino francés que se había perdido ¿Y qué hizo? Pues fue Poniendo Las flechas Una a una Para indicar el camino Cuando quiso hacer eso Le dieron una pintura amarilla Entonces, por eso quedó con la pintura amarilla Incluso Dice que la policía Fue junto a él Le dijo ¿Pero usted qué está haciendo? Y dice Yo estoy Indicando el camino A la gente A un montón de gente Que va a pasar por aquí Porque más adelante Va a venir muchísima gente Y efectivamente No se confundía Porque cuánta gente pasó, ¿no? Por el camino Y cuánta gente pasará Entonces, bueno Nos contaba la historia De por qué la flecha Ellos fueron los pioneros Y vamos a hacer un descanso A comer el menú de té, ¿no? Y bueno, aquí vamos a invitar a mamá hoy ¿Por qué? Dile a Robert Mamá Sí, porque ayer En ese sitio tan espectacular que estuvimos Jugamos a la Oca Y dijimos Venga va El que gane Al día siguiente Le invitamos a todo lo que quiera Y bueno, pues habrá que invitarlo Habrá que invitarle Que ganó Así que hoy helado El menú Lo que quiera Un spa No, eso no, eso no Hacer mi masaje a los pies cuando llegue al destino ¡Qué morro! Dijisteis yo lo que quiera No Entonces, yo hoy me voy a poder echar Vamos a llegar muy cansados hoy Hoy vamos a hacer 30 kilómetros Ahora nos quedan Así que Vamos a reponer fuerzas en este sitio tan chulo Bueno, en todos los sitios hemos comido riquísimo Pero ya se nota que estamos en Galicia Por aquí lo que te traen es la Directamente La jota La guiso La olla Con el guiso Para que te vayas sirviendo tú Mima Como nos vamos a poner Me estaba acordando justo ahora Que en la fiesta medieval Paseando por allí Unos chicos que estaban pues vendiendo en su puesto De repente salieron Y me dijo Oye, perdona Perdona que me meta Pero llevas la mochila fatal O sea, como que no la llevaba bien colocada Parece ser que Bueno Esto lo tienes que llevarlo hacia arriba Para que la Para que te sujetes bien las caderas En las caderas Esto más hacia arriba también Bueno El caso es que me pusieron tan bien Que fue increíble Que es que de verdad Un cambio Me lo olía un montón La espalda Y los hombros Y de esa manera Es que vamos Un cambio tremendo Así que Bueno No creo que vean este vídeo Pero si lo vieran pues que Bueno, yo se lo dije allí también Les agradecía Pero bueno Que ahora mismo me estaba con modillos Así que gracias Porque ahora voy genial Bueno Acabamos de llegar A un sitio en el que hay Un árbol Que lo vais a ver ahora Y que tiene más de 800 años de antigüedad Es el árbol más viejo Que hemos visto en todo el camino, ¿no? Yo creo Sí En muchos sitios Ay Dios mío Hola Hola La cantidad de cosas Que debió de ver este árbol Si nos contase, ¿no? Si él contara todos los pelegrinos que pasaron Contaba muchas cosas Cuántas cosas veía Sí Y estamos orgullosos de haber pasado por él Bueno, ya hemos terminado nuestra quinta etapa Estamos en Triacastela Y no os vais a creer dónde estamos Estamos en un albergue Que está justo de camino En el pueblo Y nos han dicho por el camino Que ha habido bastantes casos de Covid Y que era mejor que siempre Pues tuviéramos habitaciones como para nosotros solos Entonces en este caso Hemos cogido una habitación Muy bien de precio Que estamos los tres solos Pero Era la antigua cárcel De Triacastela Madre mía, qué miedo Aquí de noche A ver si no nos aparece ningún fantasma Y vais a flipar Una habitación Es totalmente nueva Y la estamos estrenando Prácticamente a nosotros Llegamos Qué guay Es una pasada Es una pasada Y además Acabamos con la toallita Camas individuales Los geles Los jabones Está muy bien Es una pasada El baño A ver, vamos a ver Genial Mirad Qué chulada el baño Me encanta Así que bueno Huele nuevo Sí huele nuevo Nos despedimos entonces Nos despedimos Sí Tecnómetros Pero vamos Bueno, yo creo que fue una de las más especiales Sí Y han pasado muchísimas cosas Sí Esta etapa fue una muy especial Muy especial Sí Así que bueno Nos vemos en la siguiente etapa Hasta luego ¡Adiós! ¡Buen camino! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!